Buenas tardes doctores, muy buenas tardes con todos. Esperando que todos se encuentren bien, vamos a dar inicio a esta clase, a esta revisión de cirugía general, a cargo del doctor Santos Correa. Y bueno, como siempre, en caso de alguna consulta, alguna pregunta, por favor, no se olviden de configurar el chat, como ya se les ha comentado anteriormente, ¿sí? Y bueno, sin más que agregar, doctor Correa podemos ir empezando. Muchas gracias. Buenas tardes doctores. Vamos a iniciar una revisión de la patología quirúrgica. Y en esta primera clase vamos a ver la patología quirúrgica de la pared abdominal. Y el segundo tema va a ser la patología quirúrgica del esófago. Bien. En cuanto a la patología quirúrgica de la pared abdominal. Un primer concepto que debemos de recordar es la parte anatómica, por supuesto, porque la cirugía de hernias es una cirugía netamente anatómica. El dominio anatómico debe estar dado como primer requisito, por decirlo así. De tal manera que el primer concepto que debo de dejar es que la cavidad abdominal, como la cavidad peritoneal, va a estar cerrado, cubierto por paredes. Y el abdomen va a tener las siguientes paredes. De acuerdo al gráfico que estamos viendo, este es el, en la pared anterior va a estar dado por los dos músculos rectos anteriores mayores del abdomen. Y el músculo piramidal. Esos dos músculos son los que van a formar, como ven aquí, al recto anterior mayor del abdomen. Mientras que la pared lateral estará formado por los músculos oblicuos, los dos oblicuos, el mayor o oblicuo externo o lateral, el oblicuo menor, interno o medial, y el transverso del abdomen. ¿De acuerdo? Y la pared posterior va a estar dado por tres músculos también. El psoas ilíaco, o el psoas mayor en todo caso en el abdomen, el cuadrado lumbar y el músculo ilíaco. Este es el psoas mayor, este es el cuadrado lumbar, y este es el músculo ilíaco. Esos van a ser los de la pared posterior. Aquí está el oblicuo mayor, ¿no? Otra vez, para recordarles, la pared posterior, el psoas, el cuadrado lumbar y el ilíaco. La pared lateral, ahí están los oblicuos, el transverso, y el recto anterior mayor del abdomen. Todos estos músculos se originan en una parte ósea, y van a terminar, o sea, su origen es en una parte ósea, y van a terminar insertándose también en alguna zona ósea, tratando de cubrir la cavidad abdominal, de cerrarla. Sin embargo, la inserción de los músculos van a dejar en algunos lugares, zonas que van a estar descubiertas de músculo, de aponeurosis, o de tendones, o ligamentos. Entonces, el cierre de la cavidad abdominal no es, digamos, 100% cerrada por estos músculos. Van a dejar lo que se llama los puntos débiles de la pared abdominal. Entonces, ¿qué cosa es un punto débil de la pared abdominal? Justamente son aquellas zonas que van a tener mayor probabilidad de ser vulneradas. Son zonas que tienen menor reforzamiento. O hay zonas donde está ausente el músculo, o la aponeurosis. Y muchas veces solo está cubierto por una fascia delgada. Eso es un punto débil de la pared abdominal. Entonces, ¿qué es una hernia? Es la salida del contenido intraabdominal que va a ser el peritoneo quien se va a elongar para formar el saco herniario. A través de ese punto débil se va a exteriorizar para ser cuando ya adopta un tamaño adecuado ser visualizado y muchas veces bastante exagerado el tamaño. Entonces, la hernia sale por un orificio preformado que es un punto débil de la pared abdominal. ¿Y cuáles son estos puntos débiles que hay en la pared abdominal? Entonces, si hablamos, ya recuerden que la pared en este caso lo menciono como anterolateral. Recuerden que la pared anterior estaba formada por los rectos. La pared lateral por los oblicuos y el transverso. La pared anterolateral está formada por los rectos y los oblicuos con el transverso. Entonces, veamos que estos músculos oblicuos que van a formar el estuche de los rectos y van a formar también la línea alba van a ser, por ejemplo, a nivel de la zona inguinal estará el conducto inguinal que es un punto débil. Debajo del ligamento inguinal estará el área crural o femoral donde saldrán las hernias femorales o crurales. El ombligo en sí, el ombligo es un punto débil ya que es un rezago de donde había la comunicación con el cordón umbilical pero que eso se ha cerrado y que muchas veces puede tener una pequeña apertura más aún en las mujeres gestantes que se va a pronunciar muchas veces las hernias umbilicales. La línea alba que es la línea que está entre ambos músculos rectos ahí sale la hernia epigástrica. La hernia epigástrica es la hernia que sale a nivel de la línea alba y la línea semilunar de Spiegel si yo dibujar acá el músculo recto anterior mayor del abdomen y aquí la llegada del transverso del abdomen el hecho de que el transverso llegue hacia el borde lateral del recto se forma la línea de Spiegel y a la altura del arco crural o también se le llama el arco de Douglas o línea arqueada simplemente a la altura de la línea arqueada o de Douglas a nivel de la línea de Spiegel salen las hernias de Spiegel ¿cuáles son los puntos débiles de la pared anterolateral? el conducto inguinal el conducto femoral o crural el ombligo la línea alba es un punto débil donde salen las hernias epigástricas y la línea semilunar de Spiegel que repito es la unión entre la llegada del músculo transverso del abdomen hacia el borde lateral del recto y que las hernias de Spiegel salen a la altura de la línea arqueada o arco de Douglas en la pared posterior hay dos puntos débiles justamente aquí está el oblicuo mayor o externo este es el gran dorsal o dorsal ancho y esta es la cresta ilíaca el oblicuo mayor se inserta en la cresta ilíaca en el borde lateral de la cresta ilíaca y el gran dorsal también se origina en la cresta ilíaca en el tercio posterior de la cresta ilíaca entonces se va a formar este triángulo que se llama el triángulo de Petit el triángulo de Petit cuáles cuáles son los límites del triángulo de Petit el oblicuo mayor o externo hacia la parte anterior hacia la parte posterior el músculo gran dorsal o dorsal ancho y la base será la cresta ilíaca y ese siendo un punto débil la hernia que va a salir por este triángulo de Petit se llamará hernia de Petit y qué cosa le preguntarían a ustedes de esta hernia por ejemplo ¿no? ¿entre qué músculo sale la hernia de Petit? o mencionar qué estructura anatómica está relacionado a la hernia de Petit pondrán pues el oblicuo mayor o el gran dorsal o la cresta ilíaca y otro punto débil de la región posterior de la pared abdominal yo les pongo ahí el triángulo o cuadrilátero hay muchas bibliografías que lo describen como cuadrilátero de Greenfield y otras como triángulo es una cuestión de bibliografía pero les voy a decir primero lo del cuadrilátero está formado por este músculo que es el recto posterior o perdón el cerrato menor póstero inferior este de acá cerrato menor póstero inferior este es la costilla 12 este músculo es el oblicuo menor y este de acá es el músculo de la masa lumbar o también llamado erector espinal o erector espinal ahí tienen el cuadrilátero y por qué dicen algunos triángulos lo vamos a aclarar para que no haya confusión es que la base es el cerrato menor póstero inferior con la costilla 12 esa es la base y un lado es el la masa muscular lumbar o erector espinal y el otro lado es el oblicuo menor o sea que sería un triángulo más o menos de base en este sentido bueno triángulo por eso también le llaman triángulo cualquiera de los dos es válido es válido y qué más qué otros puntos débiles bueno el músculo diafragma es el límite de la pared superior del abdomen es el que va a separar con el tórax y hay ahí también en la formación del músculo diafragma van a dejar pequeños espacios como el llamado detrás del apéndice sifoides el hiato de morgani que cuando eso se dilata aquí estaría el hiato de morgani detrás del apéndice sifoides el hiato de morgani donde salen las hernias de morgani en la parte posterior posterolateral sobre todo en el hemidiafragma izquierdo está un triángulo que se llama triángulo lumbocostal este triángulo lumbocostal cuando se agranda se debilita porque solamente está cubierto por peritoneo y pleura van a originar las hernias de Botchdalek ¿no? las hernias de Botchdalek y también el mismo hiato esofágico es un punto débil porque se van a formar las hernias hiatales tipo 1 tipo 2 tipo 3 pero una hernia hiatal esos van a ser los puntos débiles de la pared anterolateral del abdomen de la pared posterior del abdomen de la pared superior del abdomen muy bien ya no propiamente en el abdomen pero si en la cavidad pélvica también es sitio donde van a haber puntos débiles como es el agujero obturador la hernia obturatriz y como es el agujero isquiático mayor y menor en la zona glútea donde saldrán las hernias siáticas entonces aquí tienen un primer espectro de todas las hernias que pueden salir a nivel de las paredes del abdomen de donde de los llamados puntos débiles puntos débiles entonces de todas las hernias que estamos primero planteando donde salen las hernias el 75% de las hernias son hernias inguinales miren tres cuartos de todas las hernias son hernias inguinales por lo tanto primero veremos la anatomía del conducto inguinal aquí el primer parámetro que hay que recordarles es el trayecto que tiene el ligamento inguinal esta es la espina ilíaca anteros superior la espina ilíaca anteros superior y aquí está la espina del pubis el tubérculo pubiano y se va a extender desde la espina ilíaca anteros superior a la espina del pubis este ligamento inguinal determinando la zona inguinal ojo la zona inguinal y dónde está ubicado el conducto inguinal entonces si tocamos el punto medio de este ligamento inguinal dos centímetros por encima del ligamento inguinal encontraremos el inicio del conducto inguinal que es el anillo profundo del conducto inguinal dónde está ubicado en la zona inguinal con qué está relacionado con el punto medio del ligamento inguinal dos centímetros por encima se origina el conducto inguinal entonces cuando ustedes examinen al paciente para saber si tiene una hernia inguinal o no pues toquen la espina ilíaca anterior superior la espina del pubis punto medio y de ahí hacia abajo se va a dirigir el conducto inguinal ese sería entonces el ligamento inguinal y ese sería el punto medio dos centímetros por encima se inicia el conducto inguinal ¿cuánto mide un conducto inguinal? un promedio de tres a cuatro centímetros ¿de acuerdo? de tres a cuatro centímetros de longitud ¿cuántos anillos tiene el conducto inguinal? va a tener dos anillos dos anillos ese es el anillo profundo del conducto inguinal y ese es el anillo superficial del conducto inguinal y va a tener cuatro paredes y el contenido del conducto inguinal en el hombre y en la mujer serán diferentes en el hombre el cordón espermático con el músculo cremaster y en la mujer el ligamento redondo y el nervio ili inguinal y el ilio hipogástrico vamos a ver por partes paredes del conducto inguinal quien forma la pared anterior del conducto inguinal es la poneurosis del músculo oblicuo mayor este es el músculo oblicuo mayor u oblicuo lateral que hasta la altura de la espina ilíaca anterior superior es masa muscular y que por debajo del ligamento inguinal ya no hay masa muscular solamente es aponeurosis todo lo blanco que están viendo es la poneurosis del oblicuo mayor que va a constituir la pared anterior del conducto inguinal todo lo que estoy remarcando en este recuadro es la pared anterior del conducto inguinal quien forma la pared anterior del conducto inguinal el oblicuo mayor aprovecharé para hablar del anillo superficial ya que el anillo superficial también está formado por la poneurosis del oblicuo mayor miren siendo este el anillo superficial tiene dos pilares este es el pilar medial y este de aquí es el pilar lateral tiene dos pilares y los pilares están unidos por fibras arciformes y hay un pilar posterior detrás del cordón espermático y esos tres pilares que determinan el anillo superficial del conducto inguinal está formado desde la saponegrosis del oblicuo mayor la pared superior del conducto inguinal quien lo va a formar miren este es el músculo oblicuo menor ya no está el mayor aquí y este de atrás es el transverso del abdomen en este caso uno de sus puntos de origen es en el propio ligamento inguinal pero como termina el oblicuo menor y el transverso a nivel del borde superior del pubis se fusionan los dos miren la aponeurosis del oblicuo menor y el transverso se fusionan los dos para formar el llamado tendón conjunto la clásica pregunta quienes forman el tendón conjunto la fusión de las aponeurosis del oblicuo menor o medial y el transverso del abdomen que a su vez constituirá la pared superior del conducto inguinal y la pared inferior el piso del conducto inguinal quien la formará también el oblicuo mayor fíjense que esta es la espina ilíaca anterior superior y esto de acá es la espina del pubis el tubérculo pubiano y el oblicuo mayor se inserta a través de este ligamento el ligamento inguinal o de popar es un tendón de inserción del oblicuo mayor que a su vez es la pared inferior o piso del conducto inguinal ya tenemos la pared anterior la pared superior la pared inferior hasta acá podríamos decir de que el oblicuo mayor es el músculo que participa mucho más que otros en la formación del conducto inguinal ¿por qué? porque el oblicuo mayor me forma la pared anterior porque me forma el piso la pared inferior porque me forma el anillo superficial del conducto inguinal eso es lo que forma el oblicuo mayor la pared posterior dado por la fascia endo abdominal llamada también fascia transversalis de color azul es la fascia endo abdominal endo abdominal se refiere a que se encuentra en todas las paredes del abdomen encontramos fascia transversalis o endo abdominal a nivel del músculo diafragma en la pared posterior del abdomen en la pared anterolateral del abdomen y es lo que estamos haciendo ver aquí en la pared anterolateral del abdomen se acuerdan que les decía que un punto débil es aquella zona que le va a faltar músculo aponegrosis y miren esta zona aquí no hay músculo solamente está cubierto por la fascia transversalis entonces la pared posterior del conducto inguinal está formado por la fascia transversalis principalmente y esta fascia transversalis o fascia endo abdominal se caracteriza porque es dos láminas es bilaminar es una hoja anterior y una hoja posterior y el sustrato más importante de la fascia transversalis es el colágeno por eso es me adelanto un poco cuando salga una hernia inguinal directa es por la debilidad de la fascia transversalis y porque se debilita la fascia transversalis en las personas ya de edad porque esto es adquirido la hernia directa es adquirida no es congénita es por la falla del colágeno el colágeno de esta fascia transversalis ya es un colágeno que predomina el colágeno tipo 1 y el tipo 3 que ya es un colágeno que no es bueno entonces ante cualquier esfuerzo se debilita mucho más rápido se protruye hacia adelante formando una hernia directa y además va a formar el anillo profundo del conducto inguinal que estructuras forman entonces esta fascia transversalis uno es la pared posterior dos es el anillo profundo del conducto inguinal o el anillo interno es este anillo el que va a comunicar la cavidad abdominal peritoneal con el conducto inguinal por ahí van a atravesar los elementos del cordón espermático o vendrá el ligamento redondo desde las hojas del ligamento ancho para terminar insertándose en los labios mayores en caso de la mujer pero es este anillo interno o profundo el que comunica con la cavidad peritoneal permite el ingreso de los vasos sanguíneos permite el ingreso del conducto deferente la salida del ligamento redondo y además por dentro la fascia transversalis va a formar al ligamento de Heselbach ojo ligamento de Heselbach este es el ligamento de Heselbach miren voy a cambiar de color para que pueda ser visto mejor miren este es el ligamento de Heselbach tiene un brazo anterior o superior y otro inferior es así ya tiene este sentido se ve el ligamento de Heselbach por dentro no lo vamos a ver por fuera o sea si yo estoy haciendo una cirugía de hernioplastía por técnica de Lichtenstein yo no lo voy a ver a este ligamento de Heselbach pero si yo hago una técnica posterior nihus estopa o laparoscópica si se puede observar este ligamento que además tiene la función esfinteriana a nivel del anillo profundo porque cuando uno incrementa la presión intraabdominal al toser o al pujar este anillo no es rígido este anillo se ocluye como un diafragma yo toso y este anillo profundo se cierra mientras dure el incremento de la presión intraabdominal y este ligamento de Heselbach ayuda a esa constricción ayuda a ese cierre de este anillo profundo en el incremento de la presión intraabdominal así se representa este ligamento de Heselbach que se origina de la fascia transversalis si es la fascia transversalis el elemento más importante de soporte de la presión intraabdominal en la zona inguinal es la que va a soportar la presión intraabdominal porque fíjense en el primer dibujo no hay músculo que lo tape totalmente a este defecto a este punto débil entonces esta fascia transversalis va a tener ciertos reforzamientos de ligamentos poco significativos al final el ligamento de Hengle miren este es el recto anterior mayor del abdomen insertado en el borde superior del pubis esta es la inserción pero las fibras de inserción del recto se extienden por delante de la fascia transversalis para poder reforzarla de alguna manera a ese nivel el ligamento ilio-pubiano de Thomson que ojo es totalmente diferente al ligamento inguinal son dos cosas diferentes porque este se origina del transverso del abdomen mientras el ligamento inguinal se origina del oblicuo mayor este ligamento ilio-pubiano de Thomson viene por debajo del ligamento inguinal ese es el ligamento inguinal y por debajo vamos a tener al ligamento ilio-pubiano de Thomson este de acá ¿de acuerdo? y va a ser un reforzamiento de esta fascia transversalis ¿qué es el triángulo de Hesselbach? ¿cuáles son los límites? porque la importancia del triángulo de Hesselbach que va a estar recubierto por fascia transversalis cuando una persona tenga debilidad de la fascia transversalis por mal colágeno se va a protruir por este triángulo formando las hernias directas ¿y cómo está delimitado? el límite medial está dado por el borde lateral del recto por el borde lateral del recto el límite lateral va a estar dado por los vasos epigástricos inferiores fíjense que esta es la arteria epigástrica inferior que se origina de la arteria ilíaca externa sale en dirección a ingresar a la estucha de los rectos el trayecto que tiene esta arteria epigástrica inferior es ingresar a la estucha de los rectos porque es la arteria más importante de los rectos y del estuche de los rectos y en ese trayecto que va yendo hacia meterse a este estuche de los rectos es que va a tener relación con el triángulo de Gesselbach la vena epigástrica inferior que está trayendo la sangre venosa del estuche de los rectos y va a terminar en la vena ilíaca externa son dos venas paralelas la arteria y la vena será el límite lateral límite lateral y la trascendencia de estos vasos epigástricos inferiores es por eso lo pongo en rojo para resaltar que muy fácilmente puede ser una pregunta estos vasos epigástricos inferiores son los que definen una hernia directa indirecta o mixta porque la hernia que salga por dentro de los vasos epigástricos inferiores que equivale a decir al triángulo de Gesselbach es una hernia directa y la hernia que salga lateral o por fuera de los vasos epigástricos inferiores es decir la hernia que salga por fuera de los vasos será una hernia indirecta y si hubiera dos sacos uno medial a los vasos y otro lateral a los vasos es una hernia mixta o en pantalón entonces el elemento vascular que define una hernia directa o indirecta es los vasos o son los vasos epigástricos inferiores que además son los elementos vasculares que más se lesionan en la hernioplastía eso fue una pregunta de algún examen repito esto fue pregunta de algún examen en algún momento cuáles son los elementos vasculares que más se lesionan en una hernioplastía son los vasos epigástricos inferiores y la base la base de este triángulo de Gesselbach va a estar dado por el ligamento inguinal ligamento de Popat o ligamento inguinal ese es el piso o el límite inferior entonces no se olviden que por este triángulo de Gesselbach es el lugar donde salen las hernias directas ¿no? la reforzamos ahí para que no se olviden cuáles son los límites de este triángulo de Gesselbach hernias directas hernias directas resumiendo entonces las estructuras que debemos de recordar cuando uno va a examinar a un paciente con hernia inguinal tocar la espina ilíaca ántero superior tocar la espina del pubis o el tubérculo pubiano saber que el ligamento inguinal se extiende de entre ambos recuerden que este ligamento inguinal es del oblicuo mayor y que va a tener paredes paredes esos son los vasos epigástricos inferiores formando aquí el triángulo el triángulo de Gesselbach ¿no? nuevamente este triángulo de Gesselbach y también hemos dicho de que este conducto inguinal va a tener cuatro paredes ¿no? cuatro paredes ese es el anillo profundo dado por la fascia transversalis o anillo interno también el anillo superficial con tres pilares del oblicuo mayor y vamos a tener que el piso del conducto inguinal o la pared inferior del conducto inguinal será el ligamento inguinal oblicuo mayor ya en otras palabras vamos a reforzar diciendo el oblicuo mayor y la pared es la pared inferior la pared posterior de este conducto inguinal dado por la fascia transversalis o endo abdominal la pared anterior está dado por el oblicuo mayor ¿sí? oblicuo mayor y el techo la pared superior por el tendón conjunto tendón conjunto que está que es la fusión del oblicuo menor y el transverso el contenido entonces es el cordón espermático es lo que se va a correlacionar con el escroto cordón espermático ¿y cuál y cuál es el contenido del conducto inguinal en el hombre primero este es el músculo cremaster miren este es el músculo oblicuo oblicuo menor este de acá van a ver que este oblicuo menor va a dar o va a desprenderse este fascículo muscular que es el músculo cremaster el músculo cremaster va cubriendo al cordón espermático siendo todo esto el cordón espermático lo va cubriendo y va a terminar en el escroto formando la capa cremasteriana del escroto el responsable del reflejo cremasteriano la pregunta que viene aquí es ¿de dónde se origina el músculo cremaster del oblicuo menor inervado por el nervio génito crudal y el cordón espermático va a estar recubierto si yo hiciera un dibujo acá en un corte del cordón espermático aquí estarían todos los elementos del cordón pero ¿qué cosa envuelve al cordón? lo que envuelve al cordón es la fascia espermática externa llamada también la fascia de gallaudet que se origina también del oblicuo mayor y esto es importante lo que estoy diciendo porque en caso de una hernia directa el saco herniario está por fuera del cordón espermático en cambio en una hernia indirecta el saco herniario está dentro del cordón espermático por por lo tanto en una cirugía de hernia indirecta se tiene que aperturar la fascia espermática externa o de gallaudet para ubicar el saco herniario indirecto y extirparlo por eso lo menciono porque si es de una aplicación directa en la cirugía de hernia y todos estos son los elementos entonces del cordón espermático ¿qué cosa hay dentro del cordón? el conducto deferente el conducto deferente se origina a nivel escrotal ya que en el escroto estará el epididimo desde la cola del epididimo la cola del epididimo originará al conducto deferente y este conducto deferente es el que va a llevar los espermatozoides en el momento de la eyaculación ya que los espermatozoides luego de la espermatogénesis en el testículo se almacenan en el epididimo se reabsorben en el epididimo están por decirlo así a la espera de ser eliminados por el conducto deferente este conducto deferente tiene una porción escrotal y después fíjense de que el conducto deferente va a pasar por el anillo superficial del conducto inguinal y estará dentro del conducto inguinal va a atravesar el anillo profundo del conducto inguinal y luego se separan de los elementos vasculares porque siendo este el conducto deferente este conducto deferente va a ir hacia el suelo pélvico y en el suelo pélvico se va a unir al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador drenando en la uretra prostática entonces este conducto deferente en conclusión de dónde se origina de la cola del epididimo por dónde pasa por el escroto por el conducto inguinal por la cavidad abdominal y pélvica cómo termina el conducto deferente uniéndose al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador su aplicación las vasectomías los urológos hacen las vasectomías en el escroto a nivel escrotal justo cuando está saliendo de la cola del epididimo ubican al inicio del conducto deferente hacen una sección y ligadura o ligadura y sección en todo caso primero otros lo hacen antes de que ingrese al cordón al conducto inguinal lo ubican antes de que ingrese ahí se va a hacer la vasectomía cuántas arterias tiene este cordón espermático tres arterias ya tiene tres arterias la principal arteria es la arteria espermática o testicular que se origina de la aorta es la arteria que va a irrigar al testículo y va a dar la irrigación en un 80% de irrigación 80% otras pequeñas arterias como la arteria vesical inferior esta arteria vesical inferior que es rama de la perdón la arteria deferencial que es de la vesical inferior y la arteria funicular o espermática de la epigástrica inferior fíjense aquí está la epigástrica inferior acá y ahí están haciendo la arteria funicular de la epigástrica inferior porque lo menciono porque está en rojo y dice orquítisis quémica una de las complicaciones de las hernioplastías es la orquítisis quémica es una complicación tardía después de ser operado el paciente si la cirugía fue muy traumática o una mala técnica quirúrgica donde empezó a sangrar todo con lesión de la arteria espermática y entonces la tengo que ligar para que no sangre pero le estoy quitando el 80% de la irrigación del testículo el paciente después de dos semanas tres semanas va a regresar a la consulta y les va a decir doctor porque mi testículo de la zona que usted me ha operado está pequeño y duro uno examina y en la bolsa escrotal encuentra un testículo atrófico es porque se le quitó la irrigación y se llama orquítisis quémica la lesión de la arteria espermática da como complicación de las hernioplastías la orquítis isquémica el drenaje venoso de los testículos es por el plexo venoso pampiniforme toda esta red venosa que ven acá toda esta red venosa es el plexo venoso pampiniforme pero que después va a terminar en qué venas en la vena espermática en el lado derecho que terminará en la vena cava inferior y la vena espermática izquierda que terminará en la vena renal izquierda ojo con eso por eso lo pongo de rojo fácilmente preguntable y el varicocele no es otra cosa que la dilatación del plexo venoso pampiniforme ese es el varicocele y saben ustedes que casi el 98 o 99 por ciento de los varicocele es en el lado izquierdo debido a que la vena espermática izquierda si esta es la vena renal izquierda la vena espermática termina de manera perpendicular en la vena renal izquierda y este hecho de que termine perpendicularmente es el origen del varicocele entonces en este corte se puede simplificar todo lo que hay dentro del cordón espermático el conducto deferente el conducto deferente con su arteria deferencial y su vena deferencial muy pegado al conducto deferente todo el plexo venoso pampiniforme la arteria espermática o testicular como principal arteria ¿cuáles son los nervios que hay en el conducto inguinal? primero tenemos a este nervio que es el nervio ilio inguinal antiguamente llamado abdomen genital menor por eso lo pongo todavía entre paréntesis nomenclatura antigua abdomen genital menor es el nervio ilio inguinal este nervio ilio inguinal va pegado al cremaster y al cordón espermático es el que va a dar inervación sensitiva a la piel del pubis a la piel de la zona inguinal y a la zona genital nervio que en la cirugía debemos de respetarlo de no movilizarlo de no manipularlo tanto porque es origen de dolor abdomen de dolor en la zona inguinal en el postoperatorio y muchas veces cuando no se ha tenido la cautela a la hora de poner la malla cuando se haga técnica de listen uno pasa el punto para fijar la malla y lamentablemente también se incluye al nervio ilio inguinal eso origina un dolor postoperatorio muy intenso que hay que reoperar al paciente y si uno cortara el nervio hilo inguinal lo que va a ocasionar es anestesia de la zona inguinal de la piel del pubis paciente operado de hernia en que se cortó este nervio se va a quejar porque no tiene sensibilidad en esa zona es una complicación el otro nervio es el hilo hipogástrico que no sigue el cordón espermático si está en la zona inguinal es un nervio mixto es un nervio sensitivo también y es un nervio motor y el otro nervio que es el génito crural que lo vamos a encontrar entre el ligamento inguinal y el cordón espermático este nervio sobre todo la rama genital del génito crural porque también va a dar inervación sensitiva a la zona genital ¿sí? entonces viene la pregunta aplicativa ¿cuál es el nervio que se lesiona con mayor frecuencia en las hernioplastías anteriores? la respuesta es el nervio hilo inguinal complicaciones que origina complicaciones en el postoperatorio no es que esté ese nerviecito ahí y no va a pasar nada no es motivo de juicios ¿por qué? porque uno puede haber seccionado el nervio hay hipoestesia anestesia puede originar inguino dinia crónica es decir lo han operado de la hernia y el problema número uno ahora del paciente es el dolor en la zona inguinal meses y meses años con el dolor y eso es causa de demanda de tal manera que es un dolor neuropático por lesión o atrapamiento de este nervio e incluso se pueden formar neurinomas que hay que reoperarlos ¿qué es el orificio mío pectino de fruchó? porque ustedes verán o han visto ya preguntas donde las preguntas están referidas al orificio mío pectino de fruchó y las hernias es el momento de repasarlo es el momento de decirles que este orificio mío pectino de fruchó es un defecto es un punto débil de la pared abdominal ¿y por qué se formó? pues los músculos no han cerrado totalmente este espacio está descubierto solamente cubierto por fascia transversalis ¿y cuáles son los límites? miren desde el borde lateral del recto acá borde lateral del recto y el tendón conjunto esto es el arco del transverso el arco del músculo transverso el borde lateral del recto y hacia abajo este es el ligamento iliopectinio y después viene el ligamento de cúper con el músculo pectinio todo eso va a ser este orificio miopectinio de frucho ya el orificio miopectinio de frucho y como se divide este orificio miopectinio de frucho por el ligamento inguinal fíjense que el ligamento inguinal lo va a dividir en el orificio miopectinio de frucho superior todo este de acá este va a ser el superior y este el inferior entonces que esa es la división del orificio miopectinio de frucho y qué cosa hay en el orificio miopectinio de frucho ahí está el triángulo de geselbach está este triángulo lateral donde está el anillo profundo con el cordón espermático por donde se harán las hernias indirectas y por el triángulo ya sabemos las hernias directas por eso que van a encontrar ustedes como definición por dónde sale una hernia indirecta o directa también es válida la respuesta por el orificio miopectinio de frucho superior por encima del ligamento inguinal y debajo del ligamento inguinal está el otro triángulo que es el triángulo femoral o triángulo crural bueno ese es el triángulo de geselbach separado de los vasos por los vasos epigástricos inferiores en el triángulo lateral de las hernias indirectas y debajo del ligamento inguinal va a estar este anillo crural en el triángulo femoral o crural miren por lo tanto una hernia femoral o crural es aquella también que sale por el orificio miopectino de frucho inferior también hay preguntas muchas en estos libritos que tienen todos y me lo han preguntado ya varias veces por eso lo tengo que desarrollar en la parte de las focitas inguinales fíjense que por dentro de la cavidad abdominal ahí está este pliegue o ligamento umbilical medio que está definido por el trayecto del huraco desde el borde superior de la vejiga hacia el ombligo el huraco ahí está y el otro pliegue que está dado por el ligamento umbilical medial ese sería el ligamento umbilical medial dado por la arteria umbilical y el pliegue o ligamento umbilical lateral dado por los vasos epigástricos inferiores entonces se han formado las focitas inguinales miren primero la focita las focitas inguinales que son la medial esta de acá donde estoy denotándolo esa es la focita inguinal medial donde salen las hernias suprapúbicas y la focita esa sería la focita inguinal medial la focita inguinal media coincide con el triángulo de Heselbach o sea que también es válido decir que una hernia directa sale por la focita inguinal media equivale a decir por el triángulo de Heselbach porque coinciden los dos una hernia directa equivale a decir que sale por el orificio mío pectíneo de flucho superior que son las hernias directas en la clasificación de Nijus 3A y el triángulo lateral o la focita inguinal lateral perdón la focita inguinal lateral donde saldrán donde está el anillo profundo del conducto inguinal donde saldrán pues las hernias indirectas que según la clasificación de Nijus es tipo 2 tipo 2 ¿de acuerdo? están estos triángulos entonces ¿no? también el triángulo de Dun esto es la anatomía para las hernioplastías posteriores o la laparoscópica donde este es el triángulo de Dun miren formado medialmente por el conducto deferente este es el conducto deferente acá ya pasó por el anillo profundo aquí se está yendo hacia suelo pélvico ¿se acuerdan que les decía? se va al suelo pélvico ese es el lado medial y en el lado lateral miren están esto de acá son los vasos gonadales es decir la arteria espermática va bajando en este sentido va a ingresar por el anillo profundo para meterse al cordón y al escroto y al testículo pues este viene desde la aorta ¿verdad? y las venas entonces los vasos gonadales arteria y venas espermáticas es el límite lateral y el repliegue peritoneal es la base el repliegue peritoneal ¿por qué es importante el triángulo de DUN? porque están los vasos ilíacos externos aquí está la vena ilíaca externa y la arteria ilíaca externa en la cirugía de hernioplastía laparoscópica o técnicas posteriores como nichus o estopa tenemos que tener mucho cuidado con este triángulo para no lesionar a los vasos ilíacos externos entonces el triángulo de DUN protege a la lesión de los vasos ilíacos externos miren aquí está la arteria epigástrica inferior la vena epigástrica inferior esta es una foto de alguna cirugía para reconocer el trayecto del ligamento inguinal y bueno esto es el triángulo de Gesselbach y esta es una hernia directa una hernia directa y el otro triángulo es el triángulo del dolor el triángulo del dolor está lateral al triángulo de DUN el el límite medial son los vasos gonadales o sea estos de aquí los vasos gonadales lateralmente el repliegue peritoneal y anteriormente el ligamento iliopubiano ahí está el triángulo triángulo del dolor ¿por qué? porque ahí están los nervios que hemos visto en antes en la región anterior es decir el nervio hilo inguinal el nervio hilo hipogástrico las ramas del génito crural etc hay que evitar lesionar en este triángulo a estos nervios porque vamos a tener una complicación bastante seria ya